Alicia en el País de las Maravillas El Pequeño Flautista Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland Alice im Wunderland Estoy hasta las narices Alicia, no quiero que hables así Es que se me ha escapado Es que no sirve para tocar el piano, no puedo Si no escurrieres el Boito a la hora de practicar ya sabrías hacerlo Alberto, por ejemplo, practica tres horas todos los días Y toca muy bien No es necesario que seas tan trabajadora como Alberto Pero podría servirte de ejemplo Alberto tiene talento y además es un amante de la música Quieres ser director, lo que a mí me parece horrible. Así que Alberto y yo no podemos ser comparados en absoluto. Por supuesto. Los dos tenéis talento, pero él es aplicado y tú una vaga. La práctica es lo que cuenta, Alicia. Hay que practicar, practicar y practicar. Así tú también progresarás pronto. Bueno, Alberto está dotado para la música, pero la verdad es que yo puedo pasarme sin ella. Esto es inadmisible. Eres el peor flautista del mundo. ¿Por qué no te dedicas a pintar, a bailar o a actuar? Ya que te empeñas en hacer algo dentro del terreno artístico, ¿por qué no eliges algo que no tenga que ver con la música? Nadie ha nacido sabiendo, Don Huevo. Todo lo que necesita es seguir practicando. Eres muy amable, pero desgraciadamente de darle la razón a Don Huevo no sirvo. No tengo el menor talento. Lo más sensato sería tirar la flauta. Si supieras lo bien que te entiendo, comprendo lo que te pasa, porque a mí me ha ocurrido algo parecido, pero yo tenía ayuda. A mí me animaban. Doy clases de piano. Me es muy difícil, pero continúo. Si tú no te rindes, yo no me rendiré. Practicaré. Lo que cuenta es la práctica. Hoy está bien. No, no te rindes ponme bullas. Perdón no se rindades. Buenos días, don Huevo. ¿Qué le pasa? ¿Ya no quiere hablar conmigo? ¿Quién eres tú? Preséntate. Soy Alicia. ¿Ya no me reconoce? Por supuesto que te reconozco. ¿Cómo podría olvidarte? Eres la estúpida persona que persuadió al guardián de que lo único que necesitaba era práctica. Y desde ese momento practica de sol a sol. Buenos días, Conejo Blanco. Buenos días, Tito. Tienes que hablar más alto. No te oigo. He apagado mis orejas. ¿Apagado? ¿Puedes oírme? Lo que pasa es que no quieres. ¿Estás enfadado con nosotros? Ese extraño muchacho que se ha autonombrado guardián del sauce. Llevo una semana tocando la flauta de sol a sol. Suena fatal. Me duele la cabeza por su culpa. No puede tocar tan mal. ¿No estará exagerando? ¿Qué? ¡Que no puede ser tan espantoso! ¿Para qué molestarme? ¿No me escuche? Es lógico que no me escuche. No le sale ni una nota bien. El chico no tiene ningún talento. Y no pienses que no sabemos a quién hay que agradecérselo. Se refieren a ti, Alicia. Pídeles perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque le convenciste para que siguiera tocando la flauta. Estúpida. Nadie puede dormir por culpa del flautista. Tienes que decírselo te guste o no. Eso le haría daño y no quiero herirle. No podemos esperar a mañana. Ay, Alicia, eres una cobarde, hijo. Así que no te has dado por vencido y sigues practicando. Buenos días. Aún no sale bien del todo, pero estoy haciendo progresos. ¿Te gusta mi música? Esto, pues, no está mal. Me alegro mucho. Todo esto te lo debo a ti. No quisiera molestarte, guardián, pero debo decirte una cosa. Entonces tú también lo sabes. ¿Qué? Eh, nuestra reina de corazones me ha invitado a palacio. Daré allí un concierto. Oh. Es una gran oportunidad que ha sido posible gracias a ti. Si no me hubieras animado, ya habría abandonado. Te lo agradeceré toda la vida, Alicia. Naturalmente deseo que Benibani y tú asistáis al concierto. ¿Me permitís invitaros? Ah, sí, gracias. Deseame suerte para que todo salga bien. La última vez que estuve en un concierto, el pianista se pilló los dedos con las teclas del piano. Están aquí todos los habitantes del País de las Maravillas, a pesar de lo que se han quejado. Buenas tardes, sentaos en vuestros sitios. El concierto va a comenzar. ¿Sí? Os ruego que prestéis atención y guardéis silencio. Es un honor para mí anunciar como solista al guardián del sauce. ¡Que empiece de una vez! No me has dicho cómo te llamas, sea amable y preséntate tú mismo. No, 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 no sé. ¡Qué gracioso! El chiquitín no sabe ni siquiera cómo se llama. Creo que el pobrecito tiene miedo. ¿Miedo? Yo diría que lo que tiene es pánico. Es posible, pero lo que sí vas a decirme, pequeño, es que pieza vas a tocar. Tampoco lo sé. ¿Me estás tomando el pelo? Es que eres así de tonto. ¡Dime una vez lo que vas a tocar! ¡No lo sé! ¡Tantéis, tócate una vez o dentro de poco no tendrás cabeza con la que producir música! ¡Mira el público se está riendo de ti! ¡Empieza a tocar de una vez! No es posible, no puedo. ¡Claro que puedes! Solo tienes que querer. Esfuérzate, esfuérzate como jamás en tu vida. E intenta tocar tan bien como nunca lo hayas hecho. No te acuerdas de que yo sé lo que te pasa, que entiendo lo que sientes. ¿Ah, sí? ¡Pip, pip, pip! ¡Silencio! ¡Por favor, a callar! ¿Quién te ha dicho que termine? ¡Sigue tocando! La melodía se ha terminado. ¡Pues toca otra! No puede ser, no conozco otra. ¿Algo se te ocurrirá? Seguro que no. Esto es inadmisible. ¡Bajad el telón! ¡El concierto ha terminado! ¡Subid el telón! ¡Suscríbete! Majestad, el guardián ha desaparecido. ¿Sabéis a dónde fue? No, no lo sé, pero tampoco me importa mucho. Ese chico no sirve para nada. ¿Y cómo se permite el lujo de tomarme el pelo? ¡Será echado del país! ¿Tú también has oído algo? Sí, pero no sé lo que será. Tal vez un búho. Su grito me parece tan horrible como la horrible música del guardián. ¡Te he oído! ¡Te he oído, niña! Tengo las orejas muy finas, aunque no comprendo a qué viene tu insulto. ¿Pero de qué insulto hablas? Habéis comparado mi delicioso canto con la música de ese ridículo muchacho. Le oí tocar en una ocasión y aún no me he recuperado. ¡Estamos buscándole! ¿Tienes idea de dónde puede haberse metido? Ha atravesado el río y ha cruzado el bosque dirigiéndose luego hacia Wave. ¿Estás seguro? ¡No te confundirás! Que se le habrá perdido en Wave. Allí nadie va voluntariamente. Es culpa mía de no haberme metido en sus asuntos. Ya habría abandonado la idea de tocar la flauta y no se sentiría ahora tan dolido. Lo menos que podemos hacer es encontrarle y hacer que regrese. ¡No! ¡No quiero ir a Wave! ¡He dicho que no quiero! ¡Déjate de bobadas! Buscamos a un muchachito extraño que toca una flauta. ¿Le has visto? Dice que le ha visto corriendo hacia los pantanos tenebrosos. Podrías llevarnos. No sabemos dónde están los pantanos tenebrosos. Dice que abandones tu proyecto. Que cualquier persona sensata da un rodeo para evitar esos pantanos tenebrosos. No pienso abandonar, Benny. Tengo que encontrarle. Cuéntame, ¿qué ha dicho? Que si vamos a los pantanos tenebrosos, tengamos cuidado con las arenas movedizas. Arenas movedizas. Que hay una cantidad enorme de serpientes. ¿Serpientes? Ay, abandona tus planes, por favor. No, no puedo. Tengo que conseguir que el guardián regrese. Además, no estoy asustada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué has parado de repente? Tengo una sensación muy extraña. Tengo una sensación muy extraña. ¡Socorro, una serpiente gigante! ¡Alicia, ten cuidado con las arenas moveditas! Demasiado tarde, Benny. Demasiado tarde. Entonces estamos perdidos. Las arenas moveditas no devuelven a sus víctimas. Estoy atrapada. Tienes que seguir intentándolo. ¡Aaah! 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 Te hemos buscado por todas partes! ¿De verdad? ¡Aaah! Estamos aquí porque queremos que vuelvas. Sabemos que te sientes herido y lo lamentamos. Voy a quedarme aquí. ¿Qué? Aquí me siento estupendamente. Puede que te asombre, pero así es. A las serpientes les da igual que solo sepa una canción. Y también les da igual que toque bien o mal. No les importa. Por primera vez en mi vida me siento feliz y contento. Ellas me admiran. Te entiendo. Tú las haces felices con tu música. Y ellas te corresponden por ello. ¿No es así? Así es. Es feliz. Me alegro. Me pregunto si el pequeño guardián seguirá encontrándose bien en los pantanos. Supongo que sí. A no ser que las serpientes llevadas por su cariño se lo hayan comido. Menibani. ¡Ay! Los problemas, graves problemas, los más graves problemas del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan nervioso? El Jabberwocky se está comportando como un loco. De seguir así destruirá todo el país de las maravillas. El Jabberwocky, ¿por qué? El Jabberwocky, ¿por qué está tan nervioso? El Jabberwocky, ¿por qué está tan nervioso? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vay! ¡Cobrecito! ¡Lle ha hecho daño! Mi querido muro, han roto mi muro. Dime enseguida el nombre del malhechor. ¿Ha sido el Jabberwocky? Pero no sé por qué. No podemos permitirle esto Hay que detenerlo o estropeará todo el país de las maravillas Tu tío también teme lo mismo, Benny Bunny Me pregunto por qué se estará comportando de un modo tan extraño Nunca había llegado a tales extremos No te rompas la cabeza pensando en él Rómpetela pensando en nuestro futuro ¡Sí, eso es! Exactamente, ¿qué quieres decir? No estoy segura, pero tal vez se me haya ocurrido el modo de detener al Jabberwocky ¡Tengo una idea! ¿Dónde vas? Quédate aquí, estoy en peligro ¡No me abandones, no me abandones! ¡Jabberwocky, Jabberwocky! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cuántos años vas a seguir reprochándomelo, querida? Hasta que nos muramos. ¡Jabberwocky! ¡Ven aquí, si te atreves! ¡Ven, sal de ahí! ¿Me llamabais? ¡Extropearás el País de las Maravillas! ¡Y eso no es posible! ¡Ah, qué lista, Majestad! ¡Ah! Exactamente eso es lo que teméis. Pues me alegro. Echaré todo abajo. No quedará piedra sobre piedra. ¡Ah! Ya he aguantado durante demasiado tiempo vuestras impertinencias. Ahora voy a terminar. ¡Ah! ¡Jabberwocky! ¡Ah! Tengo una sorpresa para ti, Jabberwocky. Por favor, Insigne Maestro. Insigne Maestro. ¡Qué bien suena! Me gusta mucho más que lo de muchachito extraño que toca la flauta. ¿Podéis tocar vuestra más deliciosa melodía? Puedo. Sí. ¿Qué truco es este? ¿Queréis engañarme? ¡Ah! ¿Cómo puedes molestar así a un artista? ¡Ah! ¡Qué maravillosa melodía! Hace tiempo que no oía nada que impactara mi corazón. ¡Ah! 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 Estaba hecho un lobo feroz y de repente se ha quedado tan manso como una oveja. Nunca entenderé a este yaverguo aquí. ¡Que no te pueda ver por aquí, yaverguo aquí! Majestad, no merece la pena ponerse nervioso. Hay que saber amar la música. Cuando se la ama tanto como yo, todo va bien. Y si uno no la ama, no hay remedio. ¡Eso es lo que digo siempre! ¡Escucha! ¡Tendrás la bondad de dejar de producir ese ruido! ¿Por qué? ¿Sólo porque su majestad no entiende de música? ¡No permito que me contradiga, si menos tú! ¡Que eres despedido, despedido! ¡Te has perdido! ¡Pero majestad, no iremos a llegar a las manos a causar la música! ¡Bájate inmediatamente de ahí, comodín! ¡Bájate! ¡Anda! ¿De qué te ríes, Alicia? ¿Te parece tan gracioso lo que ha dicho tu padre? ¡No, mamá! ¡No me estaba riendo de papá, sino del Jabberwocky! ¡Vení, Banny! ¡Estate quieto! Bastantes problemas hemos tenido ya con los músicos sin talento. Lo que hemos visto en el País de las Maravillas debería bastarnos, ¿verdad? Oye, papá, dijiste que en la práctica era lo que contaba. Eso vale solo para los que tocan o también para los que escuchan. En el siguiente episodio os contaremos una nueva aventura de Alicia, esta vez con los elefantes. Alicia tiene que hacer un examen en el colegio sobre las abejas y eso la llevará a interesarse sobre el tema de la miel hasta el punto de preguntarse acerca del motivo por el que son las abejas y no los elefantes los que fabrican la miel. Nuestra amiguita estudiará a fondo esta cuestión descubriendo algo sorprendente. Existe una reina de los elefantes que, tras una amenazadora primera impresión, luego resultará muy amable y dispuesta a ayudar. Esto la hará llegar al extremo de salvar a su rival de siempre, la reina de corazones de una caída en las arenas movedizas. El próximo día os contaremos más cosas sobre todo esto en... Alicia en el país de las maravillas. ¡Gracias! 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 Alice, Alice im Wunderland, Alice, Alice im Wunderland, Alice, Alice im Wunderland, Alice mit ihrer Fantasie. ¡Gracias!